Hoy vamos a hablar un poquito de la sociedad mexicana, de los happenings en materia de social y té. Y está con nosotros Jimena González Yuste, colaboradora de R Editora, de RSVP. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? Muy bien, Paco. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué traemos? Pues les voy a contar de esta semana. Tenemos en contenido en portada a Ana Goffi, Natalia Dávila y Claudia Peña, que son parte de Masters. Masters, te cuento, es una plataforma que incentiva el arte mexicano, por lo cual realizan una comida, un cóctel y un brunch en el Hotel Brick para fomentar el arte de... ¿El Hotel Brick que está en la Roma? Sí, exacto. Ya lo volvieron a abrir porque... Ya lo volvieron a abrir, estuvo cerrado un rato y... Lo clausuró la delegación y se comía muy rico ahí en el Brick, en una terracita súper agradable. Está muy a gusto, el hotel es muy bonito y, bueno, tiene además de piezas de arte permanentes. Entonces, hacen como estas colecciones itinerantes y ahorita Masters es una plataforma muy fuerte. Qué buena noticia, Fíjate, porque es un lugar muy padre. Muy. Eso tenemos en portada. Y te cuento un poquito del contenido de esta semana. Tuvimos, bueno, fuimos a la Copa Embajadores, que te platiqué hace poco, en Querétaro, exacto, de Polo, que ahorita el Polo está muy fuerte en México y en el Club de Polo El Marqués. Y ahí estuvimos, fue la número 98, recibiendo embajadores de Polo de todo el mundo, de Argentina, de España y demás. Y muy interesante. Hay que recordar que aquí hemos tenido muy buenos polistas, incluso el Príncipe Carlos le gustaba jugar mucho con uno de los hermanos Gómez de Parada, que desgraciadamente falleció. Así es. Este, Alejandro Gómez de Parada, que además les mando saludos a su familia porque estudió conmigo, pero el Príncipe Carlos le gustaba mucho como pareja de Polo, porque era muy bueno. Su hermano sigue jugando, ¿no? Su hermano sigue jugando, así es. E incluso Memo Gracida, que fue un gran polista mexicano, fue el profesor del Príncipe Carlos. Sí, tenemos buenos polistas. Tenemos buenos polistas. ¿Y qué más te cuento, Paco? Por otro lado, tuvimos la octava edición del Luxury Lab, que es un foro de lujo muy relevante en México. Se lleva a cabo en el Hotel San Regis. Y lo que hacen es que traen a ponentes tanto internacionales como nacionales que aportan datos duros de tendencias del mercado y lo organiza Belardo Marcondes. Entonces, es muy interesante la información que comparten y demás. ¿Cuál es el temario de las cosas que pueden ver? Pues hablan desde moda, gastronomía, arquitectura, diseños, abarcan diferentes gremios y, como te comento, traen a diferentes ponentes de muchas partes del mundo. Es muy interesante. Y recomiendo, ya que estás hablando del San Reyes, que vayan al Canela y Sal. ¡Qué buen lugar! ¡Qué rico, sí! Además, es una combinación, bueno, primero una comida muy del estilo, así, de los hermanos Roca, este, como con mucho happening y con vapores y cosas. Pero además, si usted va a cenar, tienen una chava que canta salsa, una cubana, que es una maravilla también. Ah, mira, eso no sabía. Sí, entonces la combinación de la comida, pues podríamos decir, internacional, muy de laboratorio, con la salsa es una combinación bien simpática. Mira, me voy a dar una vuelta. Sí, está muy padre. Y ahorita el Canela y Sal está en auge. Sí, 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 vayan los fines de semana, la nochecita, se la van a pasar muy bien, reserven porque no hay muchos lugares. Ok. Y bueno, en cuanto a agenda, ya que estamos a punto de fin de semana, este fin de semana se celebra el festival Born to be Wine en San Miguel de Allende, que está increíble, es en Viñedos, sobre la carretera de San Miguel a Dolores Hidalgo, hacen un festival anual, esta es la octava edición, y es de gastronomía, vinos y demás, está muy interesante. Además, han tenido un desarrollo muy interesante en materia vitivinícola ahí en el estado de Guanajuato. Pusieron, por ejemplo, un viñedo, el viñedo más alto del país está en el Cerro del Cubilete, que se llama el viñedo y que es un hotel también, se los recomiendo, está muy padre, que se llama Jesús María, así se llama el pueblito también, con un, además de todo, un plan muy sustentable en materia de tomar a todos los habitantes del pueblo, que era un pueblo muy deprimido económicamente, y los metieron a todos a trabajar, tanto el viñedo como el hotel, entonces le dieron la vuelta al pueblo, y han hecho cosas bien interesantes. Está creciendo bastante, tanto residencialmente, hablando de hoteles, ¿qué dices? No sé si has oído de la Santísima Trinidad. Está maravilloso. Es una unión también de polo, polo, vino y... Oye, pusieron otro también en el centro, en el Jardín del Unión, ya hablando de Guanajuato, que se llama el 1850, que es también un happening maravilloso. Maravilloso, pero maravilloso. Están, de verdad que se están haciendo las cosas en materia turística en Guanajuato muy bien. Qué bueno. Eso levanta mucho el lugar. Y te cuento, por otro lado, tenemos también este fin de semana una regata en Valle de Bravo. Es la Hobby Cat, es la tercera edición, y es en la sede de San Gaspar. Entonces, otro deporte que no es tan habitual en nuestro país, pero creo que es momento de mirar. Y está padre también en Valle de Bravo. Lástima, hace un par de semanas o tres semanas tuvieron un incendio muy fuerte, un incendio forestal. Sí. Por la quema de basura, que en la zona donde se toma el parapente, bueno, donde la gente se vienta el parapente. Pero, pues, bueno, están trabajando también muy padre ahí en Valle de Bravo. Pues ahí estaremos. ¿Me dice, ¿pa' estar? Voy a estar. Entonces, más que bien. Muy bien. Muy bien. Pues eso les tenemos esta semana. Ojalá que sean una vuelta, ya sea sábado o domingo por estos lugares. Y nos vemos la próxima semana. Pues, Jimena González, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco.